¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Sí! ¡Todo cumplido! ¡¿Dónde está Paolo?! ¡¿Dónde está Paolo?! ¿Es el Paolo? 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 Bueno, hace unas horas llegamos a Roma Ya dimos una vuelta a la ciudad Este es el paseo barroco ¿Cómo se llama? Vivimos la fuente de Tre Y vimos el panteón Y esta plaza Se me olvidó su nombre Pero tiene una fuente En la que está representado los cuatro ríos Fuimos a cenar Y estaba muy rico Y yo me comí una fettuccine Con una cosa de champiñones Y ahora quiero que vean el ambiente Porque acá de verdad Como que uno se relaja Pero a la vez está toda la gente Bueno, acá hay pintores haciendo retratos Y caricaturas Hay muchos restaurantes Música en vivo Y las luces Así que todo muy lindo Miren Bueno, por ahí hay restaurants Acá está esto Monumentos Mártaras Y yo debería saberme El nombre de esa fuente Y de esa cosa Y el nombre de esta iglesia Pero Siempre ando un poco perdida Cuando andan explicando las cosas Así que Perdón La voy a insertar Ahí abajo Me acaban de decir Que es la plaza En Japón Bueno, mi papá está preocupado Porque están dando el partido Ahora de Inglaterra versus Croacia ¿Con quién estás tú? Con Inglaterra Obvio Mi segunda nación Validad Ok Opiniones Croacia, team Croacia Yo también quiero que gane Inglaterra Pero que después gane Gracias A Inglaterra Ah, ok Porque hay de diferentes Ok, ok Ok Porque esa es mi segunda patria Gracias Gracias La segunda patria Yo quiero que gane Chile Esta ropa Está chile Estamos a Viráacol No Ah Bueno De hecho Vamos a tragar Me genes No Y me auxpedía No No Por Por No No A No ¡Gracias! 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 ¡Dime, bebé! ¿Qué es la parrete? Está grabado Está todo ¿Ya mamá? ¿Querés iniciar el vlog de este día? ¡Ay! No sé, tú es cansada ¡Ay, que no vacaciones! ¿Te pareces? Eso le vamos a poner los chascarros Explica el día Bueno, ha sido... No, pero ¿qué hemos hecho? Fuimos a a la cabilla de Sictina, que me impactó porque están los frescos de Miguel Ángel en el techo Se demoró cuatro años en hacerlo y tenía que trabajar ahí en muy malas condiciones colgando y trabajando casi que medio ciego y después, veinte años después hizo la parte de atrás que se demoró que se demoró cinco años para hacer cuatro frescos Lo particular de estos frescos es que eran muchos cuerpos desnudos y no era como bien visto sobre todo por un cardenal y después, unos años más adelante lo hicieron ponerle pero ya pintura en seco le hicieron poner unas túnicas para taparle algunas partes ¡Ay! Pero ahora se las vamos a sacar todas Pero... se las están sacando hay varios que están ganados Bueno, y la Basílica de San Pedro que es muy grande está la tumba de San Pedro pero no se ve pero es... ¡Qué conveniente! Realmente... es impresionante todo Impresionante Yo creo que todo humano debería conocer esto pero... algunos tenemos privilegio de hacerlo aunque estemos cansados así que... Ahí se ve mi polera Aquí podríamos hacer una guía que es donde hay baño ahora Es que si vinimos a el Vaticano Es bastante grande, bueno esto es una ciudad, país independiente El más chico Y todo muy lindo La pintura, la típica pintura esa de Estaba hablándole a la cámara De Adán con Dios así, casi tocándose Yo pensé que era gigante y era así O sea, igual está en el techo Sí, está lejos, debe ser más grande Pero yo pensé que era más gigante Y no, no, no Así que eso, datos Para cuando vengan, no sé, sorprendan tanto como yo De lo antiguo a lo nuevo Ven, aquí a la derecha La parte abajo donde están los arcos Tiene dos mil años En la parte allá arriba donde están las ventanas Tiene seiscientos años Palatino Ven los dos templos paganos a la derecha Se echa la faifa, lo diventa ruso el semáforo Y a la izquierda Hay pasando ahora una iglesia Santa María en Cosmedín Como verán ustedes, meta de turistas De la gente Doscientos años A pesar de terremotos, incendios, guerras, saqueos Coliseo No se le puede decir circo romano Ven, con un circo no tenía nada que ver Era anfiteatro Exactamente se llamaba Anfiteatro Flavio Porque fue construido por emperadores de la familia Flavia Empezado en el año setenta y dos por Vespasiano Inaugurado en el año ochenta por su hijo Tito Y terminado por otro hijo de Vespasiano Sabemos que el emperador Tito Para inaugurar el Coliseo Proclamó en Roma Cien días de fiesta Cien días de espectáculos Con el pasar del tiempo La fueron luego Cuando se cuenta que el alrededor Lo ha dado más bajito Y en toda parte exterior Lo que fue de los anillos Pero también esto Miren lo que tengo a mis espaldas El Coliseo Romano Oh my god Aquí hay una parte que está como restaurada Pero esa parte es la original Que está muy, muy mala Pero es por eso Porque tiene O sea, cuántos Millones de años ya Yeah, sure Pero Tiene muchos años Y acá está el arco de Constantino Miren por favor Miren por favor Todo Roma es así Acá está la ciudad O sea, aquí estoy yo parada Y es muy chistoso Porque abajo de la ciudad Hay otra ciudad O sea, miren esto Y toda Roma es así O sea, abajo de donde yo estoy parada Porque es que hay Y... ¿Qué onda? Mil ciudades abajo De donde yo estoy parada Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!